Con 61 hoteles abiertos a semana y medida de la reapertura paulatina del sector turístico, en el norte de Quintana Roo la ocupación acumulada entre el 1 y el 15 de junio se mantiene a niveles de 13.4% en Cancún, 11.3% en Puerto Morelos y 10.6% en la zona continental de Isla Mujeres. Los hoteles solo pueden operar a 30% de su capacidad, por lo que aún tienen margen para recibir turistas en lo que el semáforo estatal cambia a amarillo y puedan reabrir más hoteles y mayor número de habitaciones, explicó Roberto Sintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Según el economista.com.mx, el estimado de turistas que han llegado desde el 8 de junio a Cancún y sus municipios conurbados no sobrepasa las 2.000 personas, con una oferta de poco más de 7.000 habitaciones operando desde la reapertura oficial. El reporte al 16 de junio del organismo hotelero establece que permanecen cerrados 125 hoteles, los cuales concentran un total de 33.108 habitaciones de un total de 48.000 cuartos afiliados a la asociación.